Hola a cualquiera que me esté escuchando ahorita, este es un video muy rápido, es súper improvisado porque está... Justo ayer se acaba de dar una noticia... bueno, se acaba de dar un leak que movió mucho el piso de la comunidad de Smashera. Por lo general, esos leaks suelen ser como que simples rumores o el clásico, el amigo de un amigo que trabaja en Nintendo, bla, bla, bla. Pero el leak de ayer empezó a surgir inclusive en páginas que no suelen cubrir este tipo de noticias. Estamos hablando de Gamesplain, estamos hablando de IGN. Entonces, negando un poco en el tema, parece ser que la página oficial, oficial de Nintendo, acaba de dejar un detalle muy importante que nos permite tratar de adivinar quién será el siguiente personaje de Smash Brothers. De hecho, limita muchas opciones. Al parecer en la página donde están los datos del contenido descargable del Season Pass, aparecen, no muchos datos, pero hasta abajo del Summary, hasta abajo donde sale que va a ser un nuevo luchador, un nuevo stage y varias canciones, sale la leyenda, todos los derechos reservados a SNK. Esto nos limita mucho a los personajes. Ya hacemos una compañía base en la que se va a ser el siguiente luchador, al parecer. Y SNK se ha convertido como que en el enfoque en estos últimos días. Yo les había recordado y lo he platicado mucho en este canal, que al final del día todos estos personajes de Smash Brothers es una herramienta increíble de publicidad, es una herramienta increíble de traer un personaje o una saga vieja a nueva luz. Pero mucha gente ha leído que está como que confundida o como que están preocupadas porque SNK no es un hombre tan grande como si dijeras tú Square Enix o Rare o inclusive Capcom, pero hay que entender también algo muy importante. Durante muchos años, SNK fue como que la compañía principal de gabinetes cuando estaba a la moda de los arcades. En Estados Unidos, muchos de estos lugares cerraron por diferentes situaciones y diferentes razones. Pero aquí, en América Latina, se volvió un gran impacto, se volvió una gran fuerza. Se ha escuchado muy estereotipado, pero recuerdo todavía cuando era joven, que uno iba literalmente a comprar las tortillas en la esquina, uno iba literalmente a comprar las tortillas en la esquina, y siempre estaba en una maquinita, ya sea con un Metal Slug, ya sea con Snow Bros, ya sea con una King of Fighters. La King of Fighters es la que la Argentina pierde. Entonces, quieras o no, en Latinoamérica, muchos de los jóvenes, o muchos de los que son adultos, crecimos con esto. De hecho, mucha gente inclusive cataloga King of Fighters sobre Street Fighter en cuanto a juegos de pelea. Entonces, al menos en ese aspecto, en Latinoamérica se entiende que hay un personaje que sigue siendo importante. Y SNK, como tal, tuvo un tiempo muy oculto, tuvo un tiempo de oscuridad, donde realmente no sacaba nada fructuoso, nada grande. Pero desde la entrega, creo que empezó desde King of Fighters 13, que tuvo moderada aceptación entre la gente, fue divertido, todo lo que tú quieras. Salió King of Fighters 14, con ciertos problemas de diseños, ciertos problemas de mecánicas también. Y aún así, mucha gente no sabe, pero Dark Heroines, que es como básicamente el Queen of Fighters, Dark Heroines no fue desarrollada 100% por SNK, sino que fue como un trabajo colaborado con otra empresa. Fue hasta Samurai Showdown, el juego que hace poco salió, y estuvo inclusive en la Evo, que SNK volvió en total forma. Y Samurai Showdown también es una saga muy antigua de ellos. De hecho, están los rumores que como se anunció esto, y está anunciado Samurai Showdown, para Switch en diciembre, el personaje pueda ser de ahí. Muchos creen que Jaomaru está fuera de la lista, porque él ya va a ser invitado en un juego de subcálibur, y creen que va a ser alguien como Nakoruru. Pero realmente, si lo pensamos un segundo, si este es el momento ideal para atraer una empresa, no nomás un videojuego, una saga, una empresa entera, de vuelta al Spotlight, no van a escoger un personaje muy oscuro. Tienen que buscar un personaje, o que sea totalmente nuevo, o que sea muy icónico de la empresa, que cualquier persona que lo vea, identifique rápidamente a la empresa. Entonces, habiendo dicho eso, Primero, SNK no tiene ninguna representación de Smash Bros., suena muy extraño decirlo, pero al mismo tiempo suena como plausible. Nos ha dado muchas sorpresas este Season Pass, y esta no es ninguno que vimos venir muchos de nosotros. Si es que es cierto, realmente recuerden también que esto es un solo leak. Aunque venga de Nintendo, puede haber sido un error interno, puede que haya sido otra cosa, puede inclusive que solamente sea un espíritu, y que realmente era de otra cosa de Smash, o inclusive que ni sea de Smash, que se hayan revuelto ahí dentro de la empresa. Bueno, lo que sí, es que si es cierto este leak, tienen que ser un personaje o nuevo, o un personaje que represente a la empresa. Si es un personaje nuevo, y esto alinear, Samurai Shodown, yo no siento que sea la saga que quieran promover con esto, pero, junto con el Season Pass, bueno, junto con los personajes DLC, de Samurai Shodown, se anunció también un título, que se esperaba por mucho tiempo, King of Fighters XV. Esto para mí es donde se alinea todo. Mucha gente habla sobre Metal Slug, porque Metal Slug también es uno de los juegos más famosos de la empresa, pero, si vemos las cosas, a menos que haya un Metal Slug, por desarrollo, y quieran promocionar eso, la pedrada va más para un King of Fighters, para King of Fighters XV, y ahí también, rebuscamos aún más los personajes que podemos seleccionar. También cabe mencionar, mucha gente no recuerda esto, pero King of Fighters, básicamente, es el All Stars de SNK. Es donde metías personajes, tanto del Metal Slug, tanto de Fatal Fury, tanto de The Art of Fighting, todos entraban a King of Fighters, como personajes. Entonces, ya habrás visto un par de videos sobre esto, y nomás quiero remarcar, por qué es que estos son los personajes, que pueden pasar. Hay tres posibilidades muy grandes, y esto es cierto, hay solamente tres opciones, que siento yo, a menos que sea un personaje en el nuevo King of Fighters, que es totalmente nuevo, y quieran usarlo como el personaje principal de la saga, pero, si se quieren ir por lo retro, que creo que es por lo que van a irse, solamente existen tres posibilidades. La primera, es Terry Bogart. Terry Bogart es, mucha gente lo identifica como el rostro de SNK, porque es uno de los personajes más populares, y por ese aspecto, sí, suena lógico que lo agarren de ahí. Terry Bogart es este, güero, voy a decirle güero, que pelea mucho en el piso. Si me lo preguntas a mí, en traducción a personajes de Smash Brothers, sería un personaje muy acercado a lo que hace Little Mac. Todas sus fortalezas y todas sus habilidades, se resaltan cuando pelea pegado al piso. Sería algo interesante, porque en el DLC, o en el Season Pass, no tenemos un personaje de este tipo. Ok, el segundo personaje, es básicamente el Ryu de King of Fighters, el protagonista del juego, básicamente, y es Kiyo Kusanagi. Kiyo Kusanagi es otro sujeto que también usa fuego, pero lo usa de manera un poco diferente, es un poco más acrobático, por así decirlo. Kiyo es un rostro que muchos identificamos, que muchos reconocemos. El tercero y último, y el que yo creo que es la opción definitiva, es Atena. Atena de SNK es, básicamente, el rostro de la empresa. Si te vas a buscar, esta colección de 40, aniversario de SNK, vas a ver que entre todas las rostros que están, está el de Atena justo en el frente, es el enfoque del póster. Segundo, es un personaje muy, muy, muy querido por los fans. Ha estado básicamente, en todas las entregas de King of Fighters. Tiene, inclusive, muy importante, tiene sus propios juegos, fueron de los primeros juegos, que SNK lanzó, donde ella es más como un estilo de aventura, más o menos estilo Ghost and Goblins, algo así. Entonces, con todo esto dicho, siento yo que el personaje ideal, además de que, tenemos mucho representante, tenemos mucho personaje masculino, en el Season Pass. Básicamente, el único femenino que tenemos es Kazooie, de parte de Banjo Kazooie, pero Banjo Kazooie como tal, ni lo tomo en cuenta, porque son 50 y 50. Entonces, hasta suena un poco lógico, que vayan a buscar un personaje femenino, por varias razones, que no voy a detener ahorita. Entonces, Atena suena a ser, la más propensa de los tres. Es una chica, creo que preparatoria, que, inclusive, ha defendido el mundo, ha sido salvadora, de los inocentes, y de los débiles. Y en el mundo de King of Fighters, ha tenido tantos diseños diferentes, entre todas las entregas, que puedes escoger, toda una gama de diferentes skins, para ello. Aunque esto también es cierto, para Kyo. O sea, Kyo también ha tenido muchos cambios, durante los años. Con Atena, inclusive, si me lo pones ahorita a pensar, puedo imaginarme hasta el tráiler. Imagínate, Atena ha sido de todo, básicamente, pero casi siempre la gente, la identifica como una idol, como una cantante. Entonces, imagínate el tráiler. Tal vez está Samus, relajándose en su nave, prende la radio, vemos cambiando la escena. Sale Snake, también, acaba una emisión, prende la radio, y suena esta canción de King of Fighters, tal vez el tema de Another Day, pero cantado por Atena. Se escuchan, se están relajando, de pronto cambian la escena, y vemos el estadio, donde están tocando la canción. Tal vez vemos a Jigglypuff, brincando de aquí para acá, cantando junto a esta silueta, que no vemos bien. Sale, tal vez inclusive vemos a K.K. Ryder, de Animal Crossing, tocando la guitarra. Podemos ver a, inclusive a Link, tocando la ocarina, y de pronto, mientras se acercan todas las cámaras, están emocionados, no sé, sale una revoltura, o sale un villano, tal vez sale Ridley, o alguien así, y empiezas a atacar, y en vez de que uno de estos personajes, empiezan a atacar, o que se pongan en posición de pelea, brinca la sombra, brinca la cantante, y vemos a Atena, por fin, en acción, defendiendo al villano. Acaba de vencer al villano, sigue con la canción, termina, y por fin podemos ver el título de Atena, cantando la victoria, no sé, tal vez son interesantes, y lo ves de esa manera. De nuevo, entiendo que muchas, muchas personas, sienten como que, ok, un poco decepcionados con el personaje, pero les repito, recuerden que esto es una fuerza, muy, una fuerza increíble de publicidad, entonces, a lo mejor hay algo detrás de esto, que SNK y Nintendo, ya han colaborado, ya han hecho un trato, King of Fighters XV, tal vez venga para Switch, tal vez el estilo, el nuevo estilo de arte que escojan, se adapte bien a esto, inclusive recuerden, SNK también hasta cierto punto, es una empresa legado, o sea, tuvo su época de, total fuerza, inclusive ahorita, en estos momentos, están recuperando esa fuerza, están regresando con todos, Sound of Showdown, ha sido un éxito, estado en la EVO, inclusive va a estar en Switch, tal vez King of Fighters XV, van a hacer lo mismo, o más, van a hacer más publicidad de ese juego, tal vez por eso, quieren al personaje en Smash Brothers, quién sabe, inclusive tal vez encontremos, algún invitado, en King of Fighters XV, tal vez veamos a, no sé, Inkling, no sé, algún personaje de Nintendo, en la King of Fighters, y al final del día, el Season Pass, como todo, si este es cierto, si este es el cuarto personaje, sea Terry, sea Kio, sea Athena, ellos como tal, representan algo, que no he visto mucho, en Smash Brothers, e incluso no he visto mucho, de vuelta en todo lo que es, este asunto de, de videojuegos, de hoy en día, ellos representan como que, esta nostalgia de los 90, sabes, este estilo de vestimentas, chamarra de cuero, chicos rudos, con pantalones ajustados, tenis, lentes oscuros, o sea, nomás vean los diseños de K, de K999, de Athena inclusive, de Yuri, de Mai, de Kio, de Yori, Yori es básicamente, los 90 representados, entonces, no molestaría que estuvieran, sería algún personaje, totalmente nuevo, sería un personaje, y al final del día, si el personaje es divertido, se ve bien, por mi perfecto, conozco mucha gente, que nunca había escuchado de persona, y hasta que vieron a Joker, en Smash Brothers, fue como que, ah ok, se ve padre el personaje, ese chido, entonces, recuérdenlo, al final del día, es una fuerza impresionante, de publicidad, entonces, sin más que decir, si esto es cierto, perfecto por mi, vamos a ver, como prosigue esto, pero algo que va a pasar, si es cierto esto, es que va a tirar al aire, tantas predicciones, que hemos tenido, tanto búsqueda de patrones, que inclusive tu puedes ver, un desglose que tuvimos, Leon y yo, aquí en este canal, tratando de encontrar, el siguiente personaje, entonces, de nuevo, no han dejado de sorprendernos, de una forma u otra, este season pass, muy buen trabajo, de parte de Nintendo, entonces, dime tú, en los comentarios, que personaje, si esto es cierto, si SNK va a tener sorprendente, quien crees tú, que sea el mejor personaje, Kyo, Terry, Athena, tal vez otro personaje, tal vez alguien de Metal Slug, quien sabe, a lo mejor, como te sientes tú, con todo este asunto de SNK, crees que la empresa, es lo suficientemente importante, por así decirlo, para tener un personaje, en los Smash Brothers, o tal vez sientas decepción, porque creías que iba a haber, un personaje de otra empresa, como Blizzard, o como, no sé, otro representante de Capcom, con toda confianza, pon tus comentarios, sigamos platicando de esto, un saludo de nuevo, que tengas un buen día, y nos vemos para la próxima, adiós. ¡Gracias!